Música Hemos hablado infinidad de veces desde este espacio acerca de la importancia que tienen hoy en día las producciones agroecológicas porque no solamente comemos más sano, sino que a su vez preservamos el planeta a través de la conservación de los recursos naturales como bien nos acaba de explicar Eduardo Cerdá, entrevista que sigue en un ratito nada más pero lo que yo te vengo a contar hoy es, como casi siempre, una noticia a raíz de la tan nombrada cuarentena, un sector de la economía popular creció llamativamente estoy hablando por supuesto de la producción agroecológica pero en especial de los famosos bolsones de frutas y verduras agroecológicas que alguna vez ya en Ambiente y Medio hemos mostrado que solían venderse en mercados, ferias y algunos incluso tenían la modalidad de entrega puerta a puerta estos bolsones que Tommy nos estará mostrando y contando después cuánto valen, qué traen y demás estamos hablando, dependiendo de los casos y localidades, entre un 40 y un 80% en incremento de estas ventas la gran pregunta, como siempre, es por qué hoy en día, y lo hemos podido presenciar todos, los precios de las frutas y las verduras no están controlados ni en las verdulerías ni en los supermercados los precios son muy dispares, los precios del mercado central son uno y en todos los otros lugares son otros principalmente debido a la cadena que se genera, cosa que la agroecología evita podemos hablar también de un aumento en la conciencia de la gente a la hora de la importancia que tiene consumir alimentos agroecológicos y esto ya es una opinión mía debido a estar tanto en tiempo en nuestras casas quizás nos hemos vuelto más adeptos a la hora de comprar de manera online alimentos y demás cosa que no era lo principal que uno compraba vía web y como siempre digo, aunque suene repetitivo esta es una consecuencia más positiva, claro está, para el medio ambiente en tiempos de pandemia como habrán podido notar de fondo, estamos en un campo en la localidad del Pato, en el partido de Berazategui el cual la unión de los trabajadores de la tierra nos permitió acceder para poder hacer imágenes y mostrar cómo se está trabajando siempre respetando las distancias dispuestas por el gobierno nacional en tiempos del nuevo coronavirus la UTT es una de las ya tantas organizaciones y comercializadoras populares que están vendiendo estos bolsones agradecemos a UTT por facilitarnos poder acceder aquí a hacer nuestras imágenes y agradecemos también a Adelina, la secretaria técnica y la coordinadora de todo el área de producción que le preguntamos por qué creía que había incrementado tanto la demanda de bolsones y nos decía esto la venta y aumento de consumo de bolsones y producción agroecológica ha aumentado en realidad se ha duplicado o triplicado por así decir cuando empezó la cuarentena de un día para el otro haya más consumo también de producción y debido al aislamiento bueno ha habido mucha más venta y también se ha conocido mucho más lo que es la producción agroecológica o la producción local y a raíz de las ventas en la producción es que cuando empezó la cuarentena se empezó a especular mucho los precios de producción o de verduras los mercados empezaron a manejar los precios que ellos querían subían el doble de precio o el triple nosotros desde la organización lo que hacemos es poner un precio fijo por seis meses con todos los compañeros hacemos una asamblea, sacamos el costo real de producción y de ahí se establece que de aquí a seis meses no se sube el precio entonces esto nos sirve poder mantenerlo y también darles esa tranquilidad a los consumidores de que ellos van a venir seis meses después y van a encontrar el mismo precio que encontraron antes otra de las razones, si se quiere, tiene que ver con que debido al aislamiento muchos productores y cooperativas que antes comercializaban sus productos en las ferias en las típicas ferias que las hay por ejemplo en la provincia de Buenos Aires generalmente ferias de alimentos y de todo tipo, también ferias agroecológicas exclusivamente que hay en algunos barrios de la capital federal y en algunos partidos del conurbano frente a esta inactividad, varios de estos productores tuvieron que ingeniárselas para poder vender sus productos en ese contexto, a través de un programa de relevamiento de la facultad de agronomía de la Universidad de Buenos Aires, se comenzaron a fortalecer esas redes para justamente facilitar la venta directa a precios justos y en ese marco es donde surge, por ejemplo, la entrega de puerta a puerta como así también la aparición de ferias online como puede ser la feria del productor al consumidor en el marco de esta pandemia tan difícil desde lo económico es cuando el rol de la economía popular cobra una mayor importancia el desafío, como siempre, será sostenerlo en el tiempo la importancia de la economía popular en esta cuarentena es que desde las organizaciones sociales, barriales se han puesto en el hombro la tarea y el trabajo de poder hacer llegar alimento a los sectores más vulnerables, más necesitados que hoy en día no están pudiendo salir a trabajar entonces viven el día a día y les está faltando alimento que es lo principal, una vez que se normalice todo nosotros esperamos poder mantener este aumento de venta de bolsones hacer que más gente conozca también este tipo de producción y que estén contentos, que estén satisfechos también con lo que les llega a la casa toda esta producción es digna, no trae, como decía hace rato no trae explotación por detrás sino que es un precio acordado con los productores ayuda al productor también a que ellos puedan vender su producción a un buen precio, que sea justo y que también para el consumidor sea justo La agroecología, en definitiva, es considerar o tener en cuenta los diferentes aspectos ecológicos de un determinado ambiente para así producir agropecuariamente sin dañar la tierra, porque es la que usaremos en la próxima siembra y que además tiene una serie de beneficios insoslayables siendo, como dicen todos, igual de redituable o aún más que cualquier otro campo Acá es donde inicia todo, donde se germina acá están los plantines que luego van a parar a la tierra se transforman en los grandes cultivos y en definitiva en los alimentos que luego se venden por allá tenemos repollo, acelga, puerro, verdeo, remolacha, pachoy como vemos acá, que es una planta asiática tenemos cale, allá en el fondo tenemos lechuga criolla es decir, variedad de cosas, variedad de cultivos que se van formando para luego pasar a la tierra Lo que tengo aquí en mis manos que puede parecer lo mismo no lo es de este lado tenemos los famosos ají picantes los chiles y de este, morrones cherry claro, como existen tomates cherry también existen morrones cherry y si bien pueden parecer iguales, no lo son lo que vemos aquí son unos descansos que se colocan entre cultivo y cultivo generalmente con plantas aromáticas aquí lo que tenemos es menta pero también se utiliza orégano por ejemplo y otros tipos de plantas también que funcionan como repelentes de insectos y de bichos que pueden ir hacia los cultivos y también como hogar para esos bichos justamente para que no vayan hacia los cultivos Teniendo en cuenta que estamos en tiempos de una pandemia y que la cuestión sanitaria está tan emergente hablar de producción agroecológica es hablar de mejores alimentos y a su vez de una mejor salud la aparición de políticas públicas que contengan a estos productores y que a su vez incentiven a otros productores a convertirse hacia la agroecología será fundamental para así finalmente lograr la soberanía alimentaria que todo pueblo merece ¡Gracias! 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 ¡Gracias!